Me voy, voy a volver algún día, quiero verte otra vez, mi corazón nunca te olvida. Aunque me quieran quitar la alegría, vos me das alma, corazón y vida. En tus orillas pescando canciones me quiero quedar. Soy pariente del mar, soy barro y arena, soy agua que corre buscando un momento de felicidad. Vos me iluminas con naturaleza, sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar. Y si me voy, voy a volver algún día, quiero verte otra vez, mi corazón nunca te olvida. Aunque me quieran quitar la alegría, vos me das alma, corazón y vida. En tus orillas pescando canciones me quiero quedar. Bienvenidos a Entre Ríos de Sol a Sol, esta propuesta generada a través de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones, esta vez desde la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, ubicado al noreste del territorio de nuestra provincia. Mi nombre es José López Zapata, nos acompaña Néstor Coglieri. Néstor, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José López? Muy bien, muy bien, muy buenos días para toda la provincia de Entre Ríos. Muy buenos días para toda la gente que está mirando Entre Ríos de Sol a Sol a través de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones. Un gusto, una mañana... Sí, no podemos decir como siempre, ¿no? Bueno, nublada, como siempre, ¿no? Es cierto. Claro, siempre, hoy estaba pensando temprano, justo cuando estábamos arrancando el día aquí, hoy vamos a tener que decir que no como siempre, en virtud de que el día se presenta con tendencia a la inestabilidad. Sí, de esta mañana temprano ya arrancábamos la jornada con cierta niebla, ¿no? Cierta, no sé, razón podríamos decir en la ciudad de Chajarí, una tendencia al clima que ya comienza a cambiar, de este verano que empieza a dejarnos, pero bueno, una mañana que no deja de estar agradable dentro de todo. Bueno, una semana especial, particular, aquí en nuestra ciudad, en toda la provincia, en el país, porque de alguna manera cuando los chicos comienzan con su actividad en las escuelas, si bien va a ser diferente al año anterior y también al año 2019, pero ya comienza a modificar la fisonomía de la ciudad, del pueblo, de la localidad, de lo que fuere. Seguro, ya la dinámica de la ciudad cambia, los chicos comenzaron a transitar las calles de la ciudad de Chajarí, las escuelas, al margen de, bueno, protocolos especiales, cada curso va un día distinto y una dinámica distinta en el inicio del ciclo electivo, pero ya la dinámica de la ciudad cambia porque los chicos están en la calle y están en las escuelas. No sé si ha pasado en todas las ciudades, estimo yo que sí, ¿no? Porque esto se fue dando de manera paulatina con el correr de los días de la semana, pero hoy, puntualmente hoy viernes, debieron presentarse los chicos de los últimos años y por lo tanto anoche, mayor o menor medida, se dio seguramente en algunas localidades lo del último primer día, ¿no? Con la particularidad acá en la ciudad de Chajarí que este año los chicos de sexto año fueron acompañados por los chicos del quinto, en realidad, ¿no? Son los padrinos y los ahijados. Los ahijados. De alguna manera que se dio una particularidad este año en la ciudad de Chajarí que dos cursos o dos años distintos de una misma escuela se reunieron. Fue multitudinario la convocatoria anoche en la exestación del ferrocarril acá de la ciudad de Chajarí. Bueno, vamos a repasar el pronóstico como siempre lo hacemos. Tenemos mucha información, algunas entrevistas que vamos a compartir durante estas dos horas de programa aquí a través de la Asociación Entrarreana de Telecomunicaciones. A ver lo que dice el dato o los pronósticos del tiempo, ¿no? Ahí estamos comenzando con Chajarí, por ejemplo, una jornada con un cielo nuboso cubierto en este momento en realidad y tenemos una máxima pronosticada para esta jornada que podría alcanzar los 29 grados centígrados. Sí, nos vamos a la capital nacional del Citrus, si querés a Concordia. Vos fijate que tenemos ahí con algunos chaparrones para la jornada del día de hoy con una máxima de 29, una mínima de 19 grados, pero inestable para Concordia. Fíjate, el mapa, salvo Chajarí, Feliciano y La Paz, el resto de las localidades del norte hacia el centro sur pronostican lluvias y si en el sur, en Gualeguaychú o Uruguay, mejor dicho, Islas y Victoria no aparece la nubecita con lluvia, quiere decir que en gran parte del territorio de la provincia se pronostica para hoy condiciones de inestabilidad. Sí, contémosles a los televidentes que de alguna manera había un alerta meteorológico José Lo Zapata para la provincia de Entre Ríos, con la particularidad que en principio estaba para el oeste, menos para el este, pero sí, como vos decís, coincido, el mapa está con lluvias salvo algunos departamentos puntuales, ¿no? Bueno, yendo un poco a la propuesta que vamos a brindar en la jornada de hoy, debemos comentarles que vamos a tener una serie de entrevistas que hemos realizado y que vamos a realizar, muchas de ellas saldrán en vivo, pero también tenemos invitados musicales. Así es, tenemos invitados musicales como en la entrega anterior, José Lo que teníamos un joven de la ciudad de Chajarí que, bueno, está comenzando con su carrera artística, no solamente en la rama de la música, sino que es multifacético, el artista que teníamos antes, ahora tenemos un jovencito también que canta y lo hace muy bien. Muy bien, ya en un ratito lo vamos a tener. Vamos a repasar la actualidad, porque también, más allá de informaciones que se van generando, tenemos que repasar la actualidad y en este sentido nos acompañan, por supuesto, las portadas de los digitales de nuestra zona. Por ejemplo, comenzamos con Chajarí al día digital. Hoy tiene estos títulos. Bueno, dice, la Armada iniciará mantenimiento en el balizamiento del río Uruguay, es uno de los títulos más importantes de la página digital del multimedia Chajarí al día. Bueno, otro de los títulos, dice, se realizará en Villa del Rosario, el primer foro departamental violencia e igualdad de género. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se estará conmemorando el próximo lunes 8 de marzo. Exacto. Recordemos que hay muchas actividades, José, lo que se realiza, bueno, en todo el país, en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Chajarí, y no escapa naturalmente a la localidad de Villa del Rosario, una localidad vecina a nuestra ciudad de Chajarí. Sí, exactamente. Bueno, esta es la portada, son algunos de los principales títulos que exhibe Chajarí al día. Nos vamos a Federal al día para conocer también lo que ocurre en una ciudad ubicada en el centro norte de nuestra provincia. Bueno, Gerardo Chapino, estamos hablando del intendente de la localidad de Federal, se reunió con autoridades de ENERSA, la empresa de energía de la provincia de Entre Ríos. Bueno, fíjate, la comuna de El Chimarrón, una de las localidades ubicadas en el Departamento Federal, también prepara celebraciones por el Día de la Mujer, dice Federal al día, en su portada de esta jornada. Bueno, es otro de los títulos, nos vamos a realidad regional, cambiamos ahora de localidad de la fiesta nacional del Chamamé, nos vamos a la fiesta del ternero, dice Feliciano, tras el incendio en un departamento dictaron prisión preventiva para el imputado, una causa que... Generó alto impacto en las últimas horas en Feliciano por las personas involucradas y por, bueno, las características que tuvo este incidente, que termina entonces con una persona en prisión. En principio, la persona que habría originado el incendio, con algunos antecedentes ya en la justicia, ¿no? Bueno, bien, otro de los títulos que también será motivo de alguna entrevista de que haremos, hayan en Feliciano una especie de ave no registrada en Argentina. Una historia que simplemente leemos el título porque hemos contactado a la persona, justamente, que habría hallado esta especie inédita de aves en nuestro país, típica de la zona del Centro América, y que la han visto o han visto algunas especies aquí, en la zona de San José de Feliciano. Sí, de manera inédita apareció en San José de Feliciano, es una bióloga. El hallazgo en realidad lo hicieron casi de manera fortuita, podríamos decir, porque los biólogos habitualmente investigan, salen a campo a caminar, hacen kilómetros y kilómetros, pero este hallazgo fue casi casual, pero no deja de ser un hallazgo realmente interesante para lo que tiene que ver con las aves. Por supuesto, ya nos vamos a ocupar de este tema más adelante. Bueno, estos son los títulos de, entonces, el diario digital de San José de Feliciano. Nos vamos a la provincia, análisis digital. Así es, uno de los digitales más importantes de la provincia, dice coronavirus en el país, hubo 191 muertes y 7.432 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Bueno, otro de los títulos, según el COPAL, América Latina retrocede 12 años en términos de pobreza por la pandemia. Una situación realmente muy, pero muy triste, que hay que contabilizar paralelamente también a la cantidad de personas que han padecido a raíz de la pandemia. Sí, naturalmente. La pandemia, ¿no? Está hablando de América Latina, ¿eh? Bueno. Bueno, tras la vuelta a clases, lo que les decíamos en el comienzo recién, adolescentes hicieron el último primer día, lo que se dice UPD, en Paraná, la capital. Bueno, estos son títulos a nivel provincial, también otro de los digitales, en este caso el diario 1 de Paraná, último primer día, lo que decías recién, cientos de jóvenes se reunieron en Paraná. Bueno, en el ámbito internacional, el Papa Francisco llegó a Irak y comienza una visita histórica y una de las más peligrosas por la zona de conflicto y por el momento histórico que está atravesando Irak. Precisamente, bueno, el Papa hasta ese lugar ha llegado. Bueno, subimos un poquito y fíjate, dice, arranca lenta la cosecha del citrus en campos entrerrianos. Sin duda que es una de las principales producciones a nivel regional, estamos hablando del noreste de Entre Ríos, departamentos Concordia, Federación, y hay, como siempre, expectativas por la generación de puestos de trabajo en el contexto de una situación verdaderamente complicada y, de alguna manera, también el movimiento económico que genera el citrus en toda nuestra región. Pero por ahora, de acuerdo a esta información, arranca lenta la cosecha. Sí, recordemos que estamos en este momento de la cosecha del citrus con la naranja, aquí en la zona, ¿no? Sabe mucho, Poleri, ¿eh? Bueno, Infobae, ¿qué dice su portada? Conocemos títulos nacionales e internacionales, ¿no? Sí, se reitera un título, porque es un título trascendente, importante. El Papa Francisco llegó a Irak e inició una visita histórica y riesgosa. Es el primer viaje de un pontífice, o sea, de un papa a ese país. Bueno, el gobierno actual derogó el decreto del, bueno, Macri, del expresidente, que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. Un título... Mira. Digamos, estas informaciones, por ahí los periodistas investigan las letras finas de los decretos y genera sorpresa, ¿no? Seguro. Es decir, viéndolo de otro lado, extranjeros con antecedentes podrán ingresar a nuestro país. Claro, esa es la traducción, digamos, del título, ¿no? Otro de los títulos también dice cómo fueron las últimas horas de Olmedo antes de su trágico desenlace, su trágico final que terminó con su vida. Bueno, estos son algunos de los títulos de los digitales. Entonces, con esto nos actualizábamos de informaciones que se generan a nivel local, a nivel regional, provincial y nacional. Pero vamos ya a comenzar directamente con las propuestas que tenemos en materia de entrevistas. Y en este caso vamos a hablar de una obra inédita que se prepara para presentarse en la ciudad de Chajarí. Quizás esto en otras ciudades, no digo que sea moneda corriente, pero cierto es que puede que ya se hayan visto obras de esta naturaleza. Para nosotros es una verdadera noticia y por eso que lo queremos compartir con la teleaudiencia de Entre Ríos del Sol a Sol. Exacto. Son dos artistas en este caso que ya tienen rodaje. Exacto. Porque vienen ya trabajando en este tema. Para nosotros, como lo decía José Lorrecián, es inédito. Es la primera vez que lo vamos a tener acá en la ciudad de Chajarí. Es un lindo espectáculo, una muy buena oportunidad para poder asistir, para poder verlo, para poder aprender a quienes gustan de este arte. Así que lo vamos a presentar aquí para la provincia de Entre Ríos. Es una obra de danzas contemporáneas. Será presentado en un espacio cultural, en un espacio de teatro, como es el Centro Cultural desde el pie. Hablábamos con protagonistas. Exacto. Bueno, vamos a estar con Gonzalo Ciandra y con Silvina Ruiz. Bailarines ellos y con ellos vamos a charlar. Inmorales se llama la obra, ¿de qué se trata y demás? Vamos a escucharlos. Vamos. Hola, buenos días. Bueno, sí, estamos a punto de estrenar nuestra primera obra, Cancha Chajarí. Es una obra de danza contemporánea que está atravesada por el género del tango también, además de otras disciplinas y condimentos que tiene la obra. Así que estamos muy contentos. Acá estamos con Gonzalo, que es el director de la obra. Y yo estoy como productora, además de los dos como bailarines. Así que muy contentos y muy expectantes por el estreno y por todas las funciones que vienen, ¿no? Bien, ¿cuándo será el estreno y en qué lugar, Silvina? Vamos a estrenar en el Centro Cultural desde el pie, el día 6 de marzo, la primera función. Luego tenemos una serie de funciones también ya organizadas, el día 12, 14, 19 y 20 de marzo. Bueno, sumamos a Gonzalo. Gonzalo, bueno, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos cuántos bailarines, cuántos actores participan en líneas generales. ¿En qué consiste esta obra que se denomina Inmorales? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, la obra consta de cinco bailarines en escena. Estamos, bueno, como nombró Silvina, Silvina Ruiz, Gonzalo Ciandra, que les habla. También Cristian Rodríguez, Karen Engelman y Cecilia Engelman. Todos somos de acá, de la ciudad de Chajarí. Bueno, la obra es una obra de raza contemporánea, atravesada por el tango. También hay elementos de acrobacia. Es una obra interdisciplinar, por así decir. Varias disciplinas consisten y conviven en la misma obra para, bueno, para este espectáculo que queremos brindarle a la ciudad, ¿no es cierto? ¿Podríamos considerar algo inédito, digamos, en cuanto a danzas contemporáneas, en cuanto al formato de una obra teatral, musical? Sí, es una obra original, una obra original que está coreografiada por nosotros dos. La selección de la música también es nuestra. Y es muy original en el sentido de que conviven varias disciplinas, ¿no? Está tanto la acrobacia como el tango, como la danza contemporánea. Y sobre todo quisimos focalizar en destacar lo que cada uno de los intérpretes venía a traer. Y entre todos compusimos algo muy lindo y muy interesante de ver. Es una propuesta muy original y alternativa, ¿no? De todo este movimiento de cultura emergente que hay ahora en la ciudad de Chajarí. Y estamos muy contentos de formularlo hoy. Bueno, Silvina, para usted, en su carácter de bailarina y, bueno, productora, es la posibilidad de demostrar aquí en nuestra ciudad, después de haber regresado, lo que ha aprendido, sin lugar a dudas, lo que ha tomado en otras ciudades y que vuelve a la ciudad de Chajarí a brindarlo a la gente, ¿no? Así es. Sí, sí. Estamos muy contentos justamente por lo que dijiste. Es el momento de brindarle a nuestra ciudad, para lo que nosotros por ahí es algo diferente, una nueva propuesta, nuestra propuesta. Así que nos encantaría contar con la presencia de todos. La venta de entradas viene muy bien, por suerte. Así que estamos muy contentos porque tenemos una respuesta muy positiva de la gente, de los medios también, que nos están apoyando muchísimo. Así que eso hay que valorarlo y agradecerlo, por supuesto. Bueno, para aquella gente que esté interesada en conocer mayores detalles, ¿cómo se pueden contactar para, bueno, conocer información? ¿Algún correo electrónico, algún teléfono, alguna página de Facebook, algún Instagram? Sí, sí. Pueden comunicarse directamente con, bueno, con alguno de nosotros, si es que nos conocen, si no tenemos nuestro Instagram de la obra, que también pueden entrar ahí para ver cosas que vamos sumando, fotos, videos, trabajos, así que en arroba y morales danza. También en el Centro Cultural Desde el Pie, ellos cuentan con entradas, que también lo pueden contactar por la página o también lo pueden contactar por el teléfono al 53-81-88 y comunicarse directamente con ellos. Bueno, Gonzalo, por último, recordanos entonces los días de defunción, van a ser siempre en sábado. Tenemos sábado, domingos y viernes, depende de lo que cada uno pueda, así que la propuesta es bien diversa. Arrancamos este sábado 6, después tenemos viernes 12, domingo 14, viernes 19 y sábado 20, así que pueden sumarse a cualquiera de las propuestas. Desde ya muy agradecidos por toda la gente que nos está acompañando y nos apoya. Aprovechamos para agradecerle a Adriano Fioretti y a Jessica Ingelman, que fueron los que se encargaron de la parte gráfica de los videos, que si entran al Instagram de Inmorales Danza, ahí van a poder ver los adelantos y un poco el detrás de escena de todo lo que se está gestando. Así que sí, estrenamos este sábado. Perfecto. Felicitaciones por la iniciativa, mucha suerte y muchas gracias también por sumar más propuestas culturales para nuestra ciudad. Gracias a ustedes por el apoyo, como siempre. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces esta entrevista. Insistimos, puede que en otras ciudades, ya sea, no digo común, pero se haya visto obras de esta naturaleza. Para nosotros resulta inédito, podemos hablar de festivales de danza y demás, pero algo más armado, por decirlo de alguna forma, no se ha visto aquí en la ciudad de Chajarí, por eso genera expectativa. Exacto, exacto. Y aparte tiene ya un contexto, digamos, en lo que tiene que ver con el espectáculo en sí, al que no estamos acostumbrados a ver en la ciudad de Chajarí, como vos decías, José. Así que, bueno, genera expectativa y, bueno, habrá que... Y además es también, esto un poco es interno, ¿no? Gente que se ha ido a otras ciudades, se formó en otras ciudades y ha regresado para aportar un crecimiento también desde esta perspectiva a lo que es la actividad cultural de nuestro medio. Es cierto, José, y está bueno, está bueno que los jóvenes que se formen en otros lugares, los jóvenes que adquieran conocimiento, los jóvenes que se formen en distintas disciplinas, en este caso en el arte, puedan venir y volcarlo en la ciudad, ¿no? Bueno. Donde se criaron, donde tuvieron sus orígenes y que la gente de su localidad pueda disfrutarlo. Bueno. Le damos la bienvenida nuevamente a los chicos. Esperemos que quien vamos a presentar ahora, si nuestro programa sirve para hacerlo trascender y que comience su carrera musical, algún día se acuerde de que se inició en lo que hace a presentaciones de televisión en Entre Ríos de Sola a Sola, aquí por Canal 4, Vídeo Cable y Chajarí, a través de la red de la Asociación Entre Ríos de Telecomunicaciones. Seguro, aparte va a trascender porque va a estar en toda la provincia de Entre Ríos, después a través de las reiteraciones de la programación se va a poder ver nuevamente. Es un gran desafío. Es un chico muy joven aparte porque estábamos charlando con él, si bien lo conocemos, pero es un chico muy joven con toda la expectativa, viste, los nervios un poco de estar con la primera incursión en la televisión. Hace música muy buena, nos gusta el estilo que tiene, pero eso vamos a dejar a consideración de los televidentes, a ver qué les parece. Lo vamos a saludar, está en el estudio número 2 acá en nuestro canal, Juanse, se lo conoce como Juanse, a este cantante que está en nuestro medio, Juanse Insaurralde, ¿verdad? ¿Cómo te va, Juanse? Muchas gracias por estar. Buen día, Josélo, buen día, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, contanos, sos de Chajarí, cuántos años tenés, hiciste tus primeras armas en un concurso musical acá en nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Te ha ido muy bien? Sí, tengo 17 años, soy de Chajarí y bueno, la primera experiencia que tuve fue el concurso, esta convocatoria que hubo el año pasado y saqué mención especial, así que, nada, qué sé yo, orgulloso y con ganas de seguir. Seguro, seguro. Juanse, contanos y cómo te decidiste por esto de la música, ya tenías desde chiquito, digamos, la vocación de cantar. Sí, de chico vengo de familia de músicos y bailarines y bueno, de chico de 7 años empecé a cantar con mi abuelo y bueno, ahora se me dio por animarme a empezar a darme a conocer, digamos. ¿El género que has elegido, te encuadras dentro de un género en especial o hacés todo tipo de música? Perdón, no escuché. ¿Se te encuadras dentro de un género particular, especial o cantás? Pop, rock, folclore, digamos, varios géneros musicales. No, 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 hago variados, la verdad. Ahora voy a presentar folclore y bueno, balada, pop y así, bastante variado. Bueno, y en la escuela sos el que siempre canta, me imagino. Cuando hay que cantar en mi colegio, estás vos ahí para cantar, ¿no? Sí. Me imagino. Bueno, Juanse, te escuchamos, ¿te parece? Genial. Tranquilo nomás, te está viendo la gente que está compartiendo con nosotros entre ríos de sol a sol, Juanse Insaurralde de Chajari, escuchando. Bueno, ahora voy a presentar, aunque tú no lo sepas. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Y aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. Por no dejar mis huellas, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas, me ha costado tu espalda. Y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Y mi cama se queja, fría cuando te marchas. Los decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos, yo encendía con besos. El mar de tus labios, el mar de tus labios. Aunque me quieran quitar la alegría, vos le das alma, corazón y vida. En tus orillas pescando canciones me quiero quedar. Estamos cambiando porque evolucionamos. Queremos llegar más lejos. Viajar juntos al interior de nuestro ser entrerriano. Y así estar más cerca. AET Televisión, el canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por entrerrianos. Estamos cerca. Comunicate con nosotros. Seguinos en las redes sociales. Y unite a nuestra comunidad para estar al tanto de lo que pasa en toda la provincia. AET Televisión, un canal entrerriano, hecho por entrerrianos. Desde la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, queremos informarte de cómo prevenir el contagio del coronavirus. Es primordial que en la medida que puedas, te quedes en tu casa. Además, hay una serie de cuidados a tener en cuenta que son muy simples y básicos. Lavarse las manos con agua y jabón regularmente. Al estornudar, cubrirse con el pliegue del codo. No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Ventilar los ambientes. Limpiar los objetos que se usan con frecuencia. No compartir platos, vasos, mate u otros artículos de uso personal. Si no tenés alcohol en gel, podés utilizar alcohol etílico, pero rebajado con agua al 70%. Los síntomas son fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar. Si tenés alguno de estos síntomas, si tuviste en algún país de circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá al sistema de salud. Al coronavirus lo tomamos en serio y lo detenemos entre todos. Quedate en tu casa y disfruta de nuestra programación. Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones Soy pariente del mar, soy barro y arena Soy agua que corre buscando un momento de felicidad Vos me iluminas con naturaleza Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar Y si me voy, voy a volver algún día Quiero verte otra vez Continuamos entonces con Entrarrios de Sol a Sol En esta jornada de viernes estamos cerrando nosotros la semana de estas propuestas que se emiten de lunes a viernes a través de la red de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones. Hoy estamos aquí en la ciudad de Chajarí Y el próximo viernes, Dios mediante, estaremos desde la ciudad de Federal Con los amigos de Canal 2 de Federal Estaremos compartiendo, como siempre lo hacemos, viernes de por medio Estas propuestas desde el norte de la provincia. Bueno, exacto, te iba a decir, José Lo Zapata Estaba mirando toda la provincia de Entrarrios Todos los entrerrianos, nuestros hermanos entrerrianos Sabrán viendo dónde estamos ubicados Digamos nosotros en la ciudad de Chajarí Acá en el norte de la provincia de Entrarrios En el límite con la provincia de Corrientes Con una localidad que se llama Mocoretá Muy cercana a la ciudad de Chajarí Cerquita de, bueno, de la localidad de Federación Estamos bien al norte, bien al norte de la provincia de Entrarrios En un rinconcito hacia el noreste de la provincia de Entrarrios Nos soplan desde el sur y caemos en el río Mocoretá Nos soplan desde el oeste y caemos en el río Uruguay Y si nos soplan desde el norte, nos vamos a las termas de Federación Exacto, bueno, pero nosotros estamos en el río de los pájaros Más que nada, el río Uruguay es nuestra costa, digamos El río que tenemos, entre los dos ríos del Paraná y del Uruguay Los chajarienses estamos en la parte del río Uruguay Y tenemos nuestro lago del Salto Grande Exactamente, nos vamos al sur Y como siempre, debemos agradecer el aporte que nos brinda Nuestro equipo técnico, Juan Martín, Julián, Nicolás Encargados de, bueno, lo que sucede en los controles De Canal 4, Cablevisión de Chajarí Para hablar, en este caso, con un coaching ontológico Lo presentábamos hace 15 días atrás Y la verdad que despertaba expectativas La continuidad de estas entrevistas que hacemos vía Zoom Para conocer algo más sobre el trabajo que llevan a cabo Bueno, los coaching ontológicos Exacto, en este caso estamos con Jorge Burme Ahí lo tenemos Lo vamos a tener, lo vamos a saludar Ya está, ya lo estamos viendo a Jorge Y para charlar sobre una realidad actual Que tiene hoy por hoy un significado Que vos decís, ser Y el desafío del ser En estos tiempos que corren Tan especiales en este mundo Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Néstor Coyer y José José Pata Los saludamos, ¿cómo anda? Buen día, buen día Buen día, José, Néstor, ¿cómo están? Buen día también a toda la audiencia Yo muy feliz de estar nuevamente en este espacio Donde podemos transmitir un poquito Lo que está trayendo el coaching a la sociedad Y todo esto tan nuevo que viene a ayudarnos En este salto cuántico que está ocurriendo En la sociedad y en el mundo entero Y justamente de eso es lo que hoy queremos hablar Del ser, el ser, qué es el ser Y es justamente el dominio donde trabajamos los coaching Así que bueno, eso es lo que queremos hoy contarles un poquito Y explicarles, en principio, qué es el ser Porque muchas veces lo vamos confundiendo Y hoy vamos a tratar de llevar un poquito de luz a esto ¿Qué es el ser? El ser justamente es Bueno, si nosotros lo definimos Por cómo se define normalmente el ser Es la esencia o naturaleza de algo Que fue creado y dotado de vida Es esa esencia que está impregnada en cada uno Y es propia, individual, única de cada ser vivo Eso es el ser Es nuestra esencia Y justamente nosotros en la sociedad Si yo me refiero a vos, José, a Néstor Puedo decir son periodistas O puedo decir son jugadores de fútbol Papá, no sé Todo lo que la gente te etiqueta Y te conoce por tu actividad Que desarrollás permanentemente dentro de la sociedad Pero realmente ¿Sos eso? ¿Esa etiqueta que se te ha puesto en la sociedad? ¿O eso que la gente ve desde afuera? No Nosotros somos mucho más que eso Y eso es lo que hoy tiene que salir a la luz Tiene que salir hacia afuera de nosotros Tenemos que expandir nuestro ser Para poder transformar nuestro entorno Y ahí está el secreto Tendríamos que, como José lo estábamos por preguntar Creo que lo mismo Hoy se está hablando mucho de una palabrita Que tiene que ver con la deconstrucción O sea Sacar nuestro ser de encima De lo que son todos los mandatos Que traemos desde que nacemos Y bueno Y resetearnos de alguna manera ¿No? ¿Por qué? Exactamente Exactamente Eso es lo que tenemos que hacer Nosotros venimos con un modelo anterior Que es el modelo Hacer para tener Yo creo que todo el mundo Ha escuchado las palabras Tenés que estudiar para recibirte Y ser alguien en la vida Claro Esto nos enseñaron Es un modelo que viene Repitiéndose generación tras generación Y realmente Yo no necesito estudiar Recibirme Tener un título Yo ya soy Más allá de esa etiqueta Que después la sociedad me va a poner ¿No? O sea, está bien También soy abogado También soy contador También soy médico Pero ¿Quién soy en realidad? ¿Cuál es mi esencia? El ser justamente Y bueno Y eso es lo que trae justamente El coaching Ese nuevo modelo Para entender Que nosotros no tenemos Que hacer Para tener Y en base a lo que tengamos Vamos a hacer Porque las personas Porque las personas En esta sociedad Generalmente Están Están posicionadas De acuerdo a lo que tienen Y no a lo que son Y ahí es donde nosotros Venimos a trabajar Para desarrollarnos No en lo exterior Sino en lo interior Quienes realmente somos Y eso es lo que El desafío Y el dilema Justamente del ser ¿No? Es esto de que Hay muchísimas personas Yo te puedo decir Que No voy a decir estadística Pero la gran mayoría De las personas Trabajan En cosas Que no le gustan Están trabajando En lo que La vida Le puso en el camino En lo que Por conveniencia Eligieron Pero no realmente En esto que lo hace feliz Esto que aman Esto que les gusta Entonces Están Viviendo una vida Que no es la que Vinieron a vivir Entonces La idea es esta ¿No? De que cada persona Pueda lograr Su mejor versión Y pueda expandir Su ser Porque todos nosotros Vinimos a este mundo A traer algo A dejar una huella Y para eso Fuimos dotados De un talento especial Cada uno de nosotros Tenemos nuestro talento Y eso es lo que Tenemos que expresar Por eso es fundamental Trabajar en el ser No quiere decir Que no trabajemos ¿Cómo se llega ¿Cómo se llega A esa instancia? Digamos Desprendiéndose Inmediatamente De todo Cultivando Ese camino Hacia Esa búsqueda Si no es solamente Desprenderse Muchas veces Desprender Decirme Desprendo Es Es algo Relativo ¿No? Porque nosotros No debemos Desprendernos De la experiencia Anterior De nuestro pasado De nuestra historia Ahí está Todo el bagaje Del conocimiento Cada Cada error Que hemos cometido En la vida Fue un aprendizaje Para hacer lo que Hoy somos Entonces No podemos Desprendernos Pero si tenemos Que reaprender Y cómo se hace Conociéndonos Yendo a nuestro interior Sabiendo Quienes somos Qué es lo que nos gusta Qué es lo que amamos Qué es lo que haríamos Sin que nadie nos pague Jorge ¿Y qué pasaría Si los descubrimos Digamos Quienes somos Después de tener Toda una estructura Armada En nuestra vida Tener ya toda Una Zona de confort Armada En nuestra vida Porque de eso Un poco se trata La construcción Que traemos Desde el origen Y de repente Descubrimos Quienes somos Y nos encontramos Que no éramos nada De lo que habíamos Construido Ahí está Ahí está Ahí está El gran dilema Ahí está el dilema ¿Qué hacemos? Realmente Tenemos Que nosotros Primero Conocernos Tomar conciencia De quienes somos Y después entender Entender Que fuimos Educados Para estar En esa zona De confort Hay todo un sistema Que nos preparó Y nos rodeó De miedos Para que no salgamos De nuestra zona De confort Porque Nos necesitan Nos necesitan Dóciles Nos necesitan Sumisos Necesitan que trabajemos Por el sueño De otros Entonces ¿Qué vamos a hacer Una vez que Nosotros Nos reconocemos? Porque nosotros Desde el coaching No podemos Buscar culpables Ni podemos Buscar Responsables Fuera de nuestro Dominio De nuestro ser Entonces Somos los únicos Responsables De esto Que nos está pasando Entonces Al tomar conciencia De quienes somos En realidad Y qué es lo que queremos Tenemos que enfrentar El desafío De ser Eso Que queremos ser Y no necesitamos Dejar De hacer Lo que estamos Haciendo No Tenemos que Atrevernos A ser Y a lo mejor Podemos seguir Siendo contadores Médicos Abogados Como dije O carpintero Panadero O lo que sea Mientras vamos Teniendo un proyecto De vida Para lograr Poder Darle al mundo Eso que vinimos a dar Tenemos que Atrevernos Al ser Y en esto Quiero comparar Muy bien Cuál es la diferencia Entre la ser Y el ser En el ser Nosotros trabajamos Es trabajo Hacer En cambio En el ser Es placer Es alegría Nosotros somos felices Con lo que estamos haciendo En el hacer En ese modelo De hacer Para tener Es luchar Es pelear Es conquistar En cambio Cuando estamos Trabajando Desde el ser Nos permite Fluir Y ser quienes somos La vida fluye En armonía Porque es lo que Venimos a expandir También en el hacer Es ocuparse De lo que hago Tengo una ocupación Estoy Ocupado En cambio En el ser Estoy realizado Me estoy realizando Como ser humano Como persona Única E irrepetible En este mundo Y también En el modelo De hacer Nos conformamos Como esto que decía Sergio Estamos en nuestra Zona de confort Estamos conformes Y miedosos De perder Eso Que tenemos En cambio En el ser Trascendemos Trascendemos Y por supuesto Que hay que enfrentar Esa zona de miedos Porque ¿Para qué es lo que Necesitamos? En el hacer Necesitamos tiempo Para hacer Necesitamos poner Nuestro tiempo Que es el mayor Capital Que trajimos A esta vida Nosotros Vinimos a este mundo Solamente Con tiempo Y cuando ese tiempo Se termina No hay dinero En el mundo Que pueda comprar Un segundo más Es nuestro tiempo Tenemos esa fecha De vencimiento Entonces En el modelo Del hacer Nosotros estamos Necesitando Poner ese tiempo Para hacer eso Que no nos gusta En cambio Cuando estamos En el modelo De hacer Lo que necesitamos Es valor No tiempo Necesitamos valor Para poder enfrentar Esos miedos Para poder arrojarnos Al vacío Y decir Yo quiero ser esto Quiero dejar un legado Quiero imprimir Mi huella En la historia Quiero que me recuerde Que mi paso Por este mundo No sea Solamente un paso Sin dejar Nada Que cuando yo me pueda ir Pueda dejar este mundo Un poquito mejor De lo que lo encontré Y esto Quiero que quede en claro Esto no es competir Yo no tengo que ser mejor Que nadie Yo tengo que ser Cada día mejor De lo que fui ayer Y ahí está el secreto Yo Como un ser único Y conectado Con el todo Que buena reflexión Buenísimo Jorge La verdad que Es un tema Que da para mucho más Un poco en lo previo Cuando hablábamos En privado Nos anticipabas Esto De que íbamos A generar Muchísimas preguntas A partir de De la temática Pero bueno Lo dejamos para la próxima vez ¿Le parece? Me encanta José Me encanta Y que podamos Poco a poco Ir descubriéndonos Y a lo mejor Más adelante También poder entregarle A todos los Los televidentes Una herramienta Que les permita Trabajar en ese dominio Del ser Para que podamos Cada uno Ocuparnos de nuestro Metro cuadrado Como me gusta decir Podemos mejorar Nuestro entorno Y pocas personas Haciendo pequeñas cosas En el mundo Vamos a transformar El mundo Así que Gracias por esta oportunidad Después de esta entrevista Jorge Que nos estás Regalando en este momento Para los televidentes Muchos se estarán Interpelando Y preguntándose Bueno y quién era Entonces Quién soy Y nosotros también Nos vamos a quedar Interpelándolos un poco Y preguntándonos Quiénes somos Y dónde estamos parados ¿No? Exacto Perfecto Perfecto Yo recomiendo siempre Que a las personas Que estén buscando Que entiendan Que su vida No puede ser la que es Que están en ese En ese callejón Y que quieren Quieren ese cambio Y quieren decir Basta a lo que estoy diciendo Porque de eso Se trata el coaching De poder decir Basta a lo que no quiero Que ocurra más Claro Este Entonces Los invito A que puedan conectar Con algún coach Hay coach Hoy en día En todos lados Pueden conectar con uno Me pueden ubicar a mí A cualquiera A cualquier coach Que seguramente Los va a ayudar A reencontrarse Y poder Planificar Esa vida Que queremos vivir Perfecto Un abrazo Jorge ¿Cómo está en este momento Rosario del Tala? ¿Está bien? ¿Hay pronósticos de lluvia? ¿Está lloviendo? ¿No llueve? Acá estamos necesitando Imperiosamente Que llueva Que llueva mucho Hace mucho Que no llueve bien Que no hay suficiente agua Pero está amagando Está cayó un chaparrón Parecía que iba a llover Toda la noche Paró y no volvió a llover Y está ahí amenazante Pero no No, no No alcanza A llover Como tendría que llover En 15 días Nos reencontramos Jorge Muchas gracias Como siempre Muchísimas gracias Un abrazo para todos Y nos encontramos En dos semanas Bueno Un nuevo aporte Entonces Sí, es interesante La verdad que sí Y no sé Te moviliza Te deja Viste con un montón De preguntas Nos dejó un montón De respuestas Pero un poco La idea Digamos Y el objetivo Del coaching Es esto ¿No? Generar Y movilizar Y sacar Tu potencial Digamos Lo máximo De tu potencial Y de tu ser Descubrirnos Esa es la idea Bueno Para salir un poquito De este estado De tensión Porque hemos estado Todos Los interpelujos A medida que vamos Exactamente Vamos a movilizarnos Con las manos Vamos a aprender Manoridades Porque este es un aporte Que nos brinda La Asociación Entre Renas Telecomunicaciones Vamos a compartir Este segmento Envasado Por supuesto Y que tiene que ver Justamente con Cuestiones Que podemos realizarlas Con nuestras manos Dale Vamos a Soy pariente del mar Soy barro y arena Bueno En este caso Hoy Les voy a enseñar A hacer La manisquita De alambre Ya te Tiene La mitad Del paso Hecho Para que Para darle Es lo más Importante De como Queda anudada Que Es muy sencillo Me encanta Trabajar el alambre Cuando ustedes Lo comiencen A trabajar Se van a dar cuenta Lo noble Que es Agregarle alambre A todas las cosas Así Artesanales Y más que nada Lo vintage Que ahora se usa tanto Primero Tenemos que tener Alambre Este De 3 milímetros Bueno Vamos a cortar Aproximadamente 20 centímetros 30 centímetros Yo no lo medí Pero más o menos Lo hago a ojo Calculando los 30 centímetros Puede ser una manijita Más baja Puede ser una manijita Más alta Como ustedes quieran Bueno El paso siguiente Es cortar Otro pedacito De alambre Pero de un alambre Un poquito más blando Porque este Es el que nosotros Vamos a poner encima Y necesitamos Que sea más finito Porque Si le ponemos Si le ponemos Alguna Perlita En este caso Yo tengo Estas perlitas Que son para Usar para También Decorativas Son Facetadas En este caso Son de vidrio Pero vienen de acrílico Que son más económicas Y se consiguen En las En las casas De artística O en las mercerías En este caso Tengo Una Perla Facetada El alambre Es de uno y medio Porque va a poder Pasar Por el agujerito De La De la Perlita Vamos a cortar Un pedacito Que va a ser Más corto Que Los 30 centímetros Del anterior Si tenemos 30 centímetros Para la manija Para el otro Lo hacemos De 15 Ahí Le pasamos La perla Y le hacemos Con la pinza De pico Le tomamos La punta Y nada más Que Doblamos Giramos Giramos Hacia adentro Hacia adentro Y hacemos Un rulito La misma pinza Cuando vos le haces presión Te forma el rulito En la otra punta Hacemos exactamente Lo mismo Tampoco es necesario Que esta puntita Nos quede exactamente Igual a la otra Puede quedar distinta No hace la diferencia No hace la diferencia Hacia adentro Giramos Hacemos El rulito Y ahí nos quedó Nuestro Nuestras dos puntitas Este Con el rulito Y ya Para que la piedrita No se nos escape Lo único que tenemos Que hacer ahora Es darle la forma De una manijita Ahí Nada más que eso Y Al alambre Que ya tenemos De 30 centímetros Cortado Lo tenemos que adherir En la parte de arriba Entonces Cortamos Dos pedacitos De alambre De 5 6 O 7 Centímetros Porque el excedente Después Lo volvemos a cortar Siempre Más vale Que sea un poquito Más largo Y no tan corto Para que ustedes Lo puedan manejar mejor Apoyamos Más o menos Calculando Porque esto Después lo podemos Correr también La pancita Que acá se forma Como una S Bueno En esa vueltita Nosotros Apoyamos Nuestro alambre Con la pinza Le damos Este Sostén Lo apretamos Perdón Se me cayó Y ahí Le damos Dos vueltitas Por ahí Puede hacerse También con La mano Este alambre Es muy Muy maleable Muy moldeable Le hacemos Un ganchito Y ahí También después Le hacemos Presión Y con Esta mano Ustedes Le van a hacer Nada más Que una vueltita Que es como Un rulito Y ahí Ahí Lo van a apretar Le van a dar La forma Arriba Apretamos Un poquito Arriba Y ahí Nos queda El rulito Que es como Una Una vueltita Cortamos El excedente Porque es nada más Que esto Lo que vamos a usar Y ahí Apretamos Nuevamente Las puntas Que nos Quedan Y con Esto Ya tenemos Sellada La La pieza Para que nos Quede armada La maneja Calzamos Un alambre Arriba del otro Y le hacemos Presión Y ahí Nos quedó En la punta De la De la manija De este lado Vamos a hacer Lo mismo Vamos a pasar Por nuestra Lata Que ya Tenemos Los agujeritos Hechos Que se pueden Hacer Con un clavo Un martillito Nada más Y también También se pueden Hacer Con un Taladro Bueno Acá Giramos Le vamos a dar El movimiento A nuestra A nuestra Manijita Y Le vamos a hacer También El rulo En la puntita Yo les muestro Así Como queda Para que ustedes Vean Que es el mismo Sistema Antes de ponerlo En la lata Para que lo puedan Ver mejor Entonces Insertamos En un agujerito Y luego En el otro Lo van a doblar Con las manos Le hacen presión Sin miedo Porque no se va a romper Le hacemos una curvita Apenas Para que pueda pasar Y ahí pasamos Lo suficiente Para poder hacer El rulito Después Acomodamos La manija Porque nosotros Lo que tenemos Que ahora Acomodar Es La manijita Doble Que va arriba Ahí quedó Ahí quedó Bueno Entonces Le volvemos A enroscar El alambre Bueno Yo lo voy a hacer Con la mano Primero Porque para mí Es Más fácil Le damos Una vueltita Y ahí Con la pinza Así Vamos a aplastar Vamos a acomodar Lo ajusté Demasiado Bueno La idea Es que nos quede así Y acá En las puntas Nosotros Lo único que hacemos Es hacer El rulito Que nos va a dar La forma De que quede Adherido A la lata Tipo Valdecito Nos va a quedar Ahí cortamos El excedente El excedente De las dos puntas Y acomodamos Las puntitas Para que por supuesto Después Tampoco No nos lastime Me iluminas Con naturaleza Sos como un faro Que siempre me guía Al mejor lugar Y si me voy Voy a volver Algún día Quiero verte otra vez Muy bien Este aporte Que nos brindan Desde la central De la asociación Entre Renas De Telecomunicaciones Todos los días Si aprende algo nuevo Sí Realmente ¿Cómo podemos hacer Esta artesanía Que quien te dice El día de mañana Puede hacer Una salida laboral? Por supuesto Aparte Para las televidentes Que están observando El programa En este momento Atentamente Pueden ir aprendiendo El paso a paso Porque nos va mostrando Desde el origen Digamos De la formación De lo que quería Realizar la artesana Hasta el producto ¿Cómo lo termina? La verdad que interesante Como siempre Estos aportes Lo tenemos Cada 15 días Aquí en esta propuesta Y también En los diferentes programas Que se van emitiendo De lunes a viernes Porque esto hay que aclararlo Para la gente Que por ahí De repente Por primera vez Nos acompaña De lunes a viernes El magazine Entre Ríos De Sol a Sol Se emite por la red De la asociación Entre Ríos De Telecomunicaciones En las diferentes localidades En donde están Videocabres afiliados A la AIT Así es Bueno Nosotros estamos en Chajarí En el norte Como le decíamos reciente La provincia de Entre Ríos Una mañana Que estamos viviendo Creo En nuestra localidad Por lo menos Nublada Con inestabilidad Sin lluvia Pero Una mañana Que la estamos pasando Creo que realmente bien Espero que ustedes También estén disfrutando Del programa Estén llevándola En su casa Donde estén mirando La tele Acompañándonos En este momento Tenemos algunas propuestas Más También interesantes Les adelantamos Vamos a concretar Algunas entrevistas Ya la habíamos pactado Estamos trabajando Desde lo técnico Para poder emitirlas Al aire ¿Cómo se habrá sentido Juanse? Tranquilo Bien Porque le fuimos A preguntar recién Bueno ¿Cómo se sentía? Viste que la incursión En la tele Por ahí Las primeras veces Que uno incursiona En la televisión Te intimida un poco Te da un poco De nervio Y no siempre Para un artista Que canta La voz Cuando estás muy nervioso Por ahí Te sale tal cual Y natural Como vos querías Pero le salió perfecto El primer tema La verdad que le salió bárbara Pero ¿Cómo son los oficios? Porque nos pasa a todos Uno ve la profesión del otro O se pone en el lugar del otro Y dice Yo esto nunca haría Nunca lo haría No podría Lo vas tomando la práctica Y después lo haces naturalmente Yo por ejemplo Subirme un escenario Para cantar No lo haría nunca Porque te intimidaría Exactamente Por eso De la misma manera Le doy pasar al músico Más allá de su experiencia Sobre el escenario Verse En cámara Escucharse Porque no también Aquí Pero bueno Ya ha superado Exitosamente El debut en cámara Si seguro Y aparte el primer tema Que eligió Fue un muy buen tema musical Le preguntamos ¿Cómo se sintió Con este primer tema? Nos dijo Muy cómodos Ya te digo Que está agarrando confianza Así que en cualquier momento Ya Si Si, si Ya vuela Ya vuela este chico Bueno, Juanse Lo tenemos ahí En el estudio número 2 Todo lo que hemos dicho No es mentira Juanse Ahora ya estás más allornado Más tranquilo Si, un poco Si ahora Bueno Se va a ver El segundo tema va a ser Bueno ¿Te están viendo conocidos amigos, familiares? ¿Puede ser? Si, yo Creo Quiero creer que si Ajá ¿Quién te acompaña? ¿Hay alguien en la familia Que te ha dado el impulso El acompañamiento Que siempre es necesario ¿No? Para iniciar una carrera Ya sea como Este Cantante Lo que fuere ¿No? Siempre es importante Que tengas a alguien atrás Alguien mayor Si, si, si Tíos Bueno Toda la familia en general No más Y más que nada Amigos también Contanos ¿Cómo hiciste para elegir? Ya creo que te preguntamos Un poco Pero más en detalle También mucho tiene que ver Con tu edad seguramente Pero ¿Cómo elegiste Tu repertorio? Vi que no solamente Tenés en tu repertorio Rock nacional Sino que también Tiene algo de folclor O sea que Está realmente variado Interesante la elección Que hiciste ¿Cómo la hiciste? Sí, no ¿Cómo llegaste a eso? Más que nada Temas que me gustan Que me gustan mucho Y por ahí También en los que Me siento cómodo Ajá En los que sé que Podría llegar a interpretar Y hacerlos Qué sé yo Bien Está bueno Porque viste que hoy Un pide joven Un chico de 16, 17 años Que elija temas de espineta Que a mí me parece extraordinario Porque a mí me encanta Sí Pero no es habitual No es habitual No es habitual, ¿no? Es cierto Bueno, no es que te queramos intimidar Pero Néstor tiene experiencia De presentación Arriba de escenario Sentite como en escenario Te va a presentar Néstor Cullerí La próxima interpretación Está muy bien Bueno, vamos a escuchar A este joven artista De la ciudad de Chajarí La verdad que es un orgullo Para nosotros Tenerlo aquí en el programa Para toda la provincia De Entre Ríos Canta para ustedes Juan Censabralde Bueno, ahora voy a presentar Una zamba Zamba acuarela De Rally Barrio Nuevo Con tu pollera que vuela Bailo estas ambas sin prisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando En este instante de tiempo Tus pies en la brisa Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los ves al viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los ves al viento Y… Tus labios los ves al viento Y amanecerme zamba entre tus brazos Y no resisto acercarme hacia tu cuerpo que huele A una florcita del pago que entre los montes florece A una florcita del pago que entre los montes florece Sigue girando la zamba, sigo asentado en tu pecho Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio Esa zamba echa miel Ceseo una hoguera a la distancia, quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor, en las mañanas de Santiago Y amanecerme zamba entre tus brazos Vos me iluminas con naturaleza Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar Y si me voy, voy a volver algún día Quiero verte otra vez, mi corazón nunca te olvidar Aunque me quieran quitar la alegría Estamos cambiando Porque evolucionamos Queremos llegar más lejos Viajar juntos al interior de nuestro ser entrerriano Y así estar más cerca AET Televisión El canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Estamos cerca Comunicate con nosotros Seguinos en las redes sociales Y unite a nuestra comunidad Para estar al tanto de lo que pasa en toda la provincia AET Televisión Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Desde la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Queremos informarte de cómo prevenir el contagio del coronavirus Es primordial que en la medida que puedas Te quedes en tu casa Además, hay una serie de cuidados a tener en cuenta Que son muy simples y básicos Lavarse las manos con agua y jabón regularmente Al estornudar Cubrirse con el pliegue del codo No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca Ventilar los ambientes Limpiar los objetos que se usan con frecuencia No compartir platos, vasos, mate u otros artículos de uso personal Si no tienes alcohol en gel, puedes utilizar alcohol etílico Pero rebajado con agua al 70% Los síntomas son Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad para respirar Si tienes alguno de estos síntomas Si tuviste en algún país de circulación del virus O en contacto con algún caso confirmado No te automediques y consulta al sistema de salud Al coronavirus lo tomamos en serio Y lo detenemos entre todos Quedate en tu casa Y disfrutad de nuestra programación Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones Muy bien, continuamos entonces desde Chajarí, Entrarrios En este viernes Entiendo que es el primer viernes de marzo, ¿no? Es el primer viernes de marzo Exactamente, Joselo Estamos transitando en este año Parece que va más lento por la pandemia Porque tenemos menos cosas para hacer Pero va vertiginoso igual, ¿no? Porque nos sorprendió fin de año Y ya estamos en marzo Ahí vamos Y aquí en Chajarí Parece que la cuestión climática Comienza a estabilizarse, a mejorar Por lo pronto no se han registrado precipitaciones Prácticamente en todas estas últimas horas, ¿no? Desde la madrugada A 9, 10 de la mañana Si bien amenazó Pero por ahora seguimos sin lluvia Sí, en la ciudad de Chajarí Tuvimos en estos días pasados Ayer, antes de ayer 28 milímetros En nuestra ciudad de Chajarí En la zona un poquito más Pero bastante homogénea La cantidad de lluvia caída Acá en nuestra localidad Si bien está haciendo falta el agua Como nos decía hoy el amigo de Tala Exacto Que a ellos todavía no les ha llovido nada Nosotros un poco de agua hemos tenido Bueno Uno de los temas que planteábamos Al comienzo de este programa Tiene que ver con un título que surge Desde la localidad de San José de Feliciano Aquí en el centro norte de la provincia de Entre Ríos Que ha sido motivo de curiosidad Por parte de varios medios periodísticos Nos incluimos nosotros Porque al leer el título Nos llama poderosamente la atención Y ha provocado que establezcamos un contacto Agradecemos a quien va a charlar con nosotros Que es una profesora Silvina Verón Ornitóloga Que es la persona que se encarga del estudio de las aves Exactamente Ustedes saben que hay un registro Cada localidad Cada departamento Y cada provincia Y en el país Hay un registro de las aves Que, bueno Que habitan Sí La localidad La zona Y en este caso Esta ornitóloga Ha hecho un hallazgo Sí Muy particular Que tiene que ver con un ave Vamos a escucharla Dale Ahí la tenemos Gracias Silvina ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Néstor Covillerijo, Cero Zapata La teleaudiencia de Entre Ríos De Sol a Sol Estamos compartiendo con ustedes este momento Explíquenos esto de que ha encontrado en Feliciano ¿Cómo le va? Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia Bueno, surgió que en diciembre aproximadamente Aparece este canto raro acá en el norte de Entre Ríos Que lo empecé a escuchar Vocalizaba en horas crepusculares Al atardecer Y bueno, me llamó mucho la atención Porque yo pensaba que, bueno Podía provenir de otra familia De los tiránidos Y bueno, empecé a estudiar un poco los cantos De cada una de esas aves Porque generalmente por ahí al anochecer Tienen diferentes Las aves Y más en épocas reproductivas O cuando están con pichones Tienen vocalizaciones diferentes Yo no soy por ahí estudiosa de todas las vocalizaciones Si en mi grupo Hay gente que estudia únicamente eso Bueno, así que empecé a descartar Porque empecé a ver que no eran De todas las posibles que podían ser Hasta que, bueno, logro un día Empezar a grabarlo Porque yo dije, bueno Tengo que terminar con esta incógnita Esta ave no es de acá Porque este canto fue la primera vez Que lo estábamos escuchando Así que lo grabé Y bueno, y ahí empezó la ardua tarea De ver qué posible especie podía ser Y bueno, se empezó a ver En las especies migratorias A esto yo consulto con Raúl Spay Que también es de la ONG en la que yo estoy Somos de Cácer El club amigo de aves de la provincia Entonces él se puso a estudiar Además se sumó a esto también Un grupo que tenemos en la provincia Que nos llamamos alertas ornitológicos Que hay como 30 o 40 ornitólogos Aficionados y estudiosos de las aves Y bueno, ahí se armó un gran debate Porque en definitiva Nadie conocía y registraba este canto Así que fue estudio de varias semanas También estamos en una red de ornitología De Entre Ríos Así que pasó por todos lados Hasta que después, finalmente, Silvina Lograron determinar de qué especie se trataba Hasta que logré visualizarlo Porque el tema era que yo no lo lograba ver Yo lo lograba escuchar a la noche cita Y no lo podía ver Cuando logro visualizarlo en la plaza Con las luces de la plaza Porque medio me sentaba para ver Si lo podía ver Empezamos a descartar lechuzas Los ñacundá Son todos de la familia también De los caprimúrgicos Que es de este que estamos poniendo ahí Son todos los que le llamamos dormilones O atajacaminos, ¿no? Entonces, que se consideraba Que podía ser uno de esos que son migratorios Que es el añapero boreal Pero bueno, con la vocalización no era Y después, bueno, cuando logramos verlo Y logro verlo Empiezo a anotar todas las características Y bueno, empiezo a pasar a mis compañeros Y le digo, no, esto es otra cosa Ajá Y bueno, así que se determinó Que era esta especie Del querequete O cordelus bundaki Que es el nombre científico Que es una especie Que habita la zona del Caribe Y sí, en diciembre, enero, marzo Hasta marzo Se desplazan hacia el sur Silvina, si uno lo mira Si uno lo mira, cómo estás, buen día Buen día Mirándolo y las imágenes que estábamos mirando recién Que nos están pasando los chicos de control Es como, bien decías vos atajacaminos Pero como un dormilón, ¿no? Sí, exactamente Sí, hubo mucha discusión Es más, yo he visto en los medios Que mucha gente piensa que es un simple dormilón En realidad, dentro de la familia Hay muchas especies Y son muy similares Por eso es que hay que... Tienen patrones que son característicos Que nos ayudan a identificarlos Pero que no es simple por ahí a simple vista, ¿no? ¿Pero es un ejemplo aislado o es una bandada? No, no Yo alcancé a ver tres Continuamente Lo que noté ahora es que ha disminuido Porque acá, yo estoy cerca de la plaza Entonces, por el fondo de mi patio Era continuo el cantar todas las noches Ahora disminuyó Se lo estaba viendo menos Bueno, yo ahora estoy aislada Así que no puedo salir Pero están viniendo ornitólogos de afuera a verlo Y anoche lograron grabarlo y verlo Creo que una pareja ahí en la plaza Así que hemos visto hasta tres Yo he visto hasta tres Puede ser que haya... Que debe haber más seguramente Más en la zona de los campos Por ahí es raro que se haya quedado en una zona urbana Porque son de zonas de pastizales Entonces... Llama más poco la atención Claro, esto es motivo también seguramente Para que, bueno, a nivel, digamos Ornitólogos en la provincia de Entre Ríos O en el país Se vayan interconsultando ustedes Y bajen seguramente profesionales a Feliciano Para poder investigar más sobre este tema Sacar fotos Hacer un poquito de bibliografía Sobre este ave, ¿no? Sí, esto es un gran comienzo Primero que es un registrazo El hecho de que sea La primera vez que se registra en Argentina Y en la parte latina Porque el ave, te decía, migra en el verano Hasta marzo migra hasta Venezuela o Amazonas Que son las zonas más australes Que se han desplazado Y es la primera vez que se encuentra un registro De estas aves que se hayan desplazado Una distancia mucho más prolongada Esto va a conllevar, obviamente A gente que está dedicada por ahí El estudio específico de esa familia de aves Hacer todo el estudio y monitoreo de ellas Bien, ¿y qué hipótesis se maneja? Porque, digamos, yendo a otro extremo Es como ver un pingüino de repente en Córdoba ¿Verdad? Más o menos, digo Para que la gente tome idea del hallazgo Lo que representa, ¿verdad? Sí, bueno Te lo digo así, muy caseramente Porque la verdad que esto va a destapar Te decía muchas investigaciones Pero bueno, puede ser Una de las cuestiones Puede ser las altas temperaturas Que hay en la zona donde ellos migran Que es México y el Amazonas Entonces, al estar Te lo digo Puede ser una hipótesis, ¿no? Y entonces hace que los bichos Se desplacen estas especies más al sur Buscando sitios más favorables También podemos tener en cuenta Los desequilibrios que han estado sucediendo En Amazonas ambientales Con incendios y todo eso Que también puede tener una Una de las Puede ser una de las consecuencias, ¿no? Bueno, por lo menos Y otra cuestión Que también Puede ser factible Es el hecho de que Al ser migradores Y los añaperos boreal Que son muy parecidos También son migradores Desde allá del norte Puede que se hayan venido A las mismas bandadas Entonces, hay muchos puntos Para ver Cuál fue el motivo De que llegaron hasta acá Tiene que ver Como última pregunta Silvina ¿Alguna razón Podría ser también El cambio climático O porque se hayan desorientado Por algún motivo en particular? No creo que se hayan desorientado Porque ellos siempre tienen sus rutas migratorias Muy, muy, muy marcadas Claro Lo que sí Puede ser Que haya provocado Este desplazamiento El hecho de que se hayan Encontrado diferentes Diferentes climas Donde ellos Generalmente Migraban En la Amazonas Te decía Te lo digo Porque nosotros acá En el centro del país Estamos viendo Muchas especies Que antes eran migratorias Pero te hablo De migraciones cortas Como aves Que son migratorias De la Patagonia O aves Que son migratorias Desde el norte Y de pronto Esas aves Hoy por hoy Ya son residentes Y están unidificando acá Y no se van Están todo el año Entonces No te estás dando cuenta Que hay algún cambio Ambiental Igual que los animales Lo están percibiendo Obviamente Bueno Silvina Agradecidos infinitamente Sabemos que estás Bueno Aislada Por un nexo O por una persona cercana No Estoy yo Ah, estás vos Bueno Pero te vemos bien Sí, te vemos bien Te vemos bien Estoy ahí Estoy ahí Muy agradecidos Dejanos algún No sé Facebook, Instagram Algún teléfono En todo caso Si hay gente Esto se está viendo En distintas localidades De la provincia de Entre Ríos Y puede que lo que ustedes Están viendo ahí En San José de Feliciano Se haya visto también En algún otro lugar Exactamente Lo que Lo que hay que tener Este En cuenta por ahí Es el Escuchar En este caso Es más escuchar Que ver Pues son aves nocturnas Pero hay que prestar Por ahí un poquito De atención Al mundo natural A lo que nos rodea Que a veces Nos está dando Algunos alertas Más importante Como este Y bueno Te paso El número De teléfono 3458 3458 451 422 Bueno Cuando vas por ahí Por los caminos de campo Cuando entras Prendes las luces Y son los que vuelan Los dormilones Eso le decimos generalmente Los dormilones Exactamente También se los conoce O digamos Dentro de la familia De los dormilones Están los atajacambios Exactamente Pero bueno Te cambio de tema O les cambiamos de tema Si hablamos de chocolate ¿Qué provincia? Y no se Si me hablas de chocolate En principio Me voy a Bariloche Me voy a Rionegro Me voy a Neuquén Me voy al sur A Santa Cruz Me voy a Y si me llevas lejos Del país A Suiza No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos Dejame pensar No se Pero no se me ocurre Se me ocurre el sur del país ¿Te imaginas entre ríos Una fábrica Que elabora chocolates artesanales? No La verdad que no Te digo Me sorprendes a mi Honestamente Bueno es cuestión de Trasladarnos de la costa del Uruguay A la costa del Paraná Ajá Hay un aporte que nos envían Nuestros amigos de Canal 5 de La Paz Justamente una entrevista sobre este tema Chocolate en la provincia de Entre Ríos Exactamente Mirá vos La firma se llama Alto del Paraná Ajá Karen Alcaraz Es la entrevistada Y este es el aporte que tenemos también Para compartir con nosotros Entre granos en su razón Compartámoslo A ver Seguimos recorriendo nuestra querida ciudad de La Paz Hoy en un lugar maravilloso donde lo dulce es lo primordial Estamos en los altos del Paraná En nuestra querida fábrica de chocolate de la ciudad de La Paz Un lugar que realmente no te querés ir cuando llegas La fabricación, la elaboración y todo lo que tiene que ver con los chocolates, con los alfajores Es una magia de sabores cuando lo probás Hoy nos va a estar visitando y vamos a estar dialogando con la propietaria de este lugar maravilloso Con la señora Karen Alcaraz Que nos va a comentar un poquito el funcionamiento de la fábrica Bien Karen, bienvenida a esto que denominamos Entre Ríos de Sol a Sol Un programa que se ve en toda la provincia Y queríamos mostrarle a nuestros compañeros televidentes Lo que es esta fábrica maravillosa que tenés Qué tal, buenos días para todos Este es un emprendimiento familiar Que ya tiene 20 años acá en la localidad de La Paz Y está direccionada básicamente al turismo Este año con el tema de la pandemia que tuvimos cerrado Pudimos trabajar gracias a Dios localmente Con una buena, digamos, una buena predisposición De toda la gente de la ciudadanía de acá de La Paz Que nos ayudó mucho Comprando nuestros productos Y usándolos también para hacer regalos Y presentes Para mandar afuero, para consumir Pero bueno, ha sido un año duro Pero empezó gracias a Dios de a poco el turismo Y con el protocolo correspondiente Podemos decir que estamos trabajando bien Ahora, arrancamos bien ¿Cuál es el secreto de estos alfajores Y estos chocolates riquísimos Que se venden solamente acá en la ciudad de La Paz? Bueno, básicamente la materia prima Es de muy buena calidad Y lo hacemos de manera artesanal Como si trabajáramos y elaboráramos Toda la mercadería Los alfajores, las masas Los bombones, las mermeladas, los licores De forma casera y artesanal Nuestros alfajores, por ejemplo Los simples pesan 80 gramos Entonces es una sensación de masa Con chocolate, con dulce de leche En abundancia Y da para compartir Los triples pesan 150 gramos también Entonces son alfajores grandes Que se comparten Y que bueno, que marcan la diferencia Con el resto de la mercadería Que vos podés encontrar en otros lugares Karen, sabemos que en este momento Por la pandemia Hay menos personal trabajando Pero si no estaríamos en pandemia ¿Con cuánto personal se trabaja Y cómo trabajan? Y trabajamos, somos cinco en total Y trabajamos en turnos dobles Ahora estamos trabajando cada una En un domino En todos los días Todas las chicas Y nos vamos repartiendo Para no mezclar Y no estar dos personas Trabajando al mismo tiempo Solo de a una Una yo o mi hija Por ahí estamos en el local Y una de las chicas Está en la elaboración Pero siempre separadas Exactamente Una elaboración impecable Que se lleva a cabo Aquí, como vos decís En familia Un emprendimiento Más de 20 años Que no ha perdido el sabor Que no ha perdido el objetivo Que es realmente Deleitar el paladar De todas las personas Sí, sí, sí Es todo artesanal Todo que hacer Y siempre tratamos de innovar Y de ir agregando mercadería Y en mermeladas Ir agregando distintos sabores Y distintos blends también ¿No? Mezclando por ahí Que se yo Pepino con manzana Y azúcar Y bueno, y vamos haciendo Siempre cosas diferentes ¿De dónde sacan las recetas? De la imaginación De la imaginación De la imaginación Yo cocino hace casi 40 años Que me dedico a la repostería Lo que es chocolate Comida y demás Entonces es algo Que nos gusta a todos A mi marido A mis hijos Nos vamos innovando Probando Dándole De probar a gente conocida Amigos que sabemos Que con objetividad Nos van a decir Si están ricos o no Y bueno Son distintos gustos Al paladar Que son fusiones Mezcla de sabores Sí, la verdad Que un lugar inolvidable Este, queríamos Que nos comente Cómo se pueden contactar Con la fábrica de chocolate Para la provincia Si hacen repartos Y por supuesto Y por supuesto Para todos aquellos Que quieran deleitar Y disfrutar De estos alfajores Para que sepan Que realmente No le estamos mintiendo Cuando le decimos Que es un deleite Al paladar De cada persona Sí, nosotros Tenemos una página De Instagram De Facebook Que es Chocolates Altos del Paraná Ahí nos pueden encontrar Y nos pueden contactar A través de esas páginas Bien Así Estamos Comentándole Y por supuesto Mostrándole Todo lo que tiene que ver Con esta maravillosa Fábrica de chocolate Altos del Paraná Nosotros Nos reencontramos En cualquier momento En Entre Ríos De Sol a Sol Gracias a los Colegas de Canal 5 De La Paz Por este aporte La verdad que nos ha permitido Descubrir Que aquí en Entre Ríos Se fabrica Y supongo Que es riquísimo Este chocolate Sí, siendo chocolate Ya es rico Exacto Este emprendimiento De Altos del Paraná Que nos dejaba recién Karen La verdad que Sorprenderte Mirá, vos me dijiste recién Chocolate donde Y bueno Lo primero La lógica es Bariloche Bariloche Exactamente Pero en la provincia de Entre Ríos La verdad que es extraordinario En La Paz Buenísimo Bueno, vamos a Nuevamente Escuchar A nuestro invitado Insistimos Gente de la ciudad de Chajarí Gente joven Que se ha iniciado En este camino De la música Y lo tenemos hoy en casa Sí, bueno Los oyentes queremos preguntarle Cómo lo ven a Juanse Dos temas Nos ha dejado hasta ahora Muy bueno En este programa Que estamos haciendo El vivo de dos horas A mi me gustó Sí, la verdad que sí Digamos Si fuese un cantando Ajá Diez 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 no porque sabes mucho Vamos a dejar Porque si no se nos va a agrandar Y no va a querer Claro Dejemos un marco de un punto En dos, claro Nueve puntos Ocho, nueve, está bien Se siente cómodo Juanse Sí, sí, sí Me siento bien Bueno, perfecto Bueno Vamos por el tercero Dale, genial ¿Qué vas a cantar? Seguir viviendo sin tu amor De espineta Bueno, aquí está entonces Para ustedes Juanse Insaurale Si a tu corazón Yo llevo al Todo siempre se podrá elegir No me escriba en la pared Solo quiero estar entre tus pies Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido Vuelvo buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No queda más que el viento No queda más que si r nothin' buscando tu querer, no queda más que el viento, no, no queda más que el viento y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí y no venía la razón de seguir viviendo sin tu amor Vos me iluminas con naturaleza sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar y si me voy, voy a volver algún día quiero verte otra vez mi corazón nunca te olvida Estamos cambiando porque evolucionamos queremos llegar más lejos viajar juntos al interior de nuestro ser entrerriano y así estar más cerca AET Televisión el canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones un canal entrerriano hecho por entrerrianos Estamos cerca Comunicate con nosotros Seguinos en las redes sociales y unite a nuestra comunidad para estar al tanto de lo que pasa en toda la provincia AET Televisión AET Televisión un canal entrerriano hecho por entrerrianos Desde la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones queremos informarte de cómo prevenir el contagio del coronavirus Es primordial que en la medida que puedas te quedes en tu casa Además, hay una serie de cuidados a tener en cuenta que son muy simples y básicos Lavarse las manos con agua y jabón regularmente Al estornudar Cubrirse con el pliegue del codo No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca Ventilar los ambientes Limpiar los objetos que se usan con frecuencia No compartir platos, vasos, mate u otros artículos de uso personal Si no tenés alcohol en gel, podés utilizar alcohol etílico pero rebajado con agua al 70% Los síntomas son Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad para respirar Si tenés alguno de estos síntomas Si tuviste en algún país de circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consultá al sistema de salud Al coronavirus lo tomamos en serio y lo detenemos entre todos Quédate en tu casa y disfruta de nuestra programación Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones Soy pariente del mar, soy barro y arena Soy agua que corre buscando un momento de felicidad Vos me iluminas con naturaleza Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar Y si me voy En la punta arriba de la provincia del corazón que es Entre Ríos Y recordemos que vamos combinando nosotros cada 15 días Nos reencontramos la próxima semana El viernes estaremos también con esta propuesta pero emitida desde Federal Ciudad del Canto y Esperanza Así es Los colegas desde Federal estarán allá haciendo su programa en vivo Todos los días, de lunes a viernes a través de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones se emite este programa, este magazine que va de 9 a 11 de la mañana De manera que a nosotros nos queda no digo poco y nada pero minutos que lo vamos a abrir de manera intensa porque tenemos varios temas para abordar Lo último, te pregunto en un segundo Si hay televidentes que por ahí se perdieron una parte del programa lo quieren volver a ver Exacto, viene bien La aclaración es cierta porque estará en el canal de YouTube de Canal 4 Video Cable Chajarí Lo buscan en YouTube Canal 4 Chajarí Ahí estará en algún rato más esta propuesta para, bueno si quedaron con ganas de escuchar alguna otra entrevista o la actuación de Juance que estamos teniendo aquí en vivo en nuestro estudio también accediendo al canal de YouTube de Canal 4 ahí van a encontrar este programa Bueno, ¿qué nos vas a proponer? ¿Qué tenemos para la continuidad del programa? Me parece que ahí viene algo interesante Exactamente Creo que ya los chicos de Control me van a confirmar si está en condiciones de poder hablar con nosotros Se trata de un... ¿Cómo no se conectó? Bueno, en un ratito lo vamos a tener a este médico chajariense pero no adelantamos nada porque por esto de las comunicaciones por ahí nos pueden jugar una mala pasada pero ya en un ratito vamos a tratar de establecer la comunicación les parece entonces seguir con un aporte que nos brinda nuestro colega Marco Yor pertenece al equipo de programas de producción independiente que se emiten aquí por Canal 4 en este caso todos los viernes es un programa denominado Ruido Motor y que nos viene presentando a lo largo de este último tiempo joyitas de autos de época Sí, qué lindo eso es algo realmente interesante y esta joya que nos va a presentar Marcos ahora creo que es una de las primeras ¿no? Exactamente Porque es uno de los que se inició con los autos de época Así es tenemos que remontarnos a 1930 aproximadamente para conocer este auto que quizás alguna vez recorrió las calles de la ciudad de Chajarí cuando eran todavía calles de Ripio ¿no? Allá lejos y hace tiempo Allá lejos y hace tiempo Bueno, hay una particular historia cómo nuestro entrevistado accedió a este vehículo y cómo lo ha transformado ¿no? Porque es uno de los tantos vehículos que podemos ver cada tanto en Chajarí cuando salen a dar una vuelta una recorrida por la ciudad Sí y cuando hay desfiles también ¿no? También En la oportunidad por ejemplo del aniversario de la ciudad de Chajarí el cumpleaños desfile de autos de época que se lo suele ver también Enrique lo conocen como Mono Tentor es de Chajarí y con él hablaba Marco yo Con estas cosas viejas con estas cosas que son una colección que son una reliquio por eso somos unos agradecidos te damos gracias por estar con nosotros y mostrar todo esto a la gente de Chajarí ¿cómo estás? Bien Bien Viejo nomás Viejo Viejo como el auto Y casi Casi Mira, poquitos años me llevo el auto Mirá vos En 81 81 años tenés y te dicen el mono Sí ¿Por qué te dicen el mono? Vino de Paraná yo soy de la zona de Paraná vino de allá un tipo porque había un tipo que decíamos la mona y era amigo éramos camioneros cuando él venía yo me trepaba el árbol y ahí después me empezaron a hacer el mono y me iban acá y quedó el mono y quedó el mono el automovilismo así de carrera no Ah, papá ¿no te gusta el automovilismo? No, me gusta pero no soy muy amante me gusta esto O sea, no sos fierrero de carrera No fierrero de colección de esto a mí me gusta tener los autos de época de época pero que estén originales de hecho y se lo debo todo esto a la señora del doctor Riffel Mira porque yo le hice el primer auto al doctor Riffel que era un Fora Verde que luego usaba el Juan de Clafani ¿Qué año? Ese es 31 31 Sí y después me enteré que mi vecino mover ahí atrás que era chapista que murió Guillermo Sí, sí lo recuerdo me dijo mira, dijo mi mamá quiere cambiar el auto dijo ¿y cuánto quiere? No, dijo quiere cambiar la heladera por este auto y bueno fui y bueno está me da a decirle a ver mono no, a ver a ver un cachito este auto fue un cambalache me estás queriendo decir que te dieron este auto por una heladera sí, señor no me estás mintiendo no, señor no le miento está el hermano que vive que yo fui a buscar a la casa lo tenía tirado ya no le dijo me imagino mono en este momento alguien que esté mirando ruido motor y esté escuchando esto en algún lugar de la República Argentina o donde lleguemos y que se agarre la cabeza y diga no lo puedo creer que por una heladera tiene ese auto sí, señor totalmente destruido destruido no estaba entero pero no tenía tapizado no tenía nada bueno, tal le digo al a a a a Guillermo que le diga a la mamá bueno va a andar que va a hacer el cabezón mío y que busque la heladera que quiera no, no, no una heladerita común nomás que tenga plis ah, pero fuiste tocado por la varita mágica y sí y el cabezón me conocía bueno, fue y la buscó y la yo me voy a pagar el cabezón 400 pesos en ese entonces en ese entonces eran 400 dólares claro, ahí está pero esto esto es importantísimo me encantó ya esta parte de la historia me gustó me gustó mucho recibiste el auto o sea lo miraste ya sabías cómo estaba este auto el que la gente está mirando en este momento es modelo 29 29 29 sí qué le faltaba cómo estaba estaba completo pero todo le faltaban los tapizados los asientos estaban los resortes nada más y bueno y pintura no tenía lo desarmé todo 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 lo desmantelé entero lo desmantelé y empezaron de abajo y bueno después yo tenía y lo hablé al Fabi Fabi el chapista el chapista me lo hizo que es muy buena pintura que conmigo anduvo muy bien o sea estamos hablando de que el Fabi Ferreira cuando te hace la pintura estamos hablando de la pintura original si señor no es la de Lucas Maceto Facundo no 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 es la de Lucas Maceto es igual es casi melliza podemos llegar a decir quiero que cuentes esa historia de esta forá ahí la que están viendo todos ustedes y la que vieron en el programa en la última entrega que nosotros hicimos de autos de época hay una historia muy linda esos dos autos fueron comprados Maceto y Walter compraron los dos autos iguales eran los dos ahí está expliquémosle un poquito a la gente quién era Walter era Jacinto Walter que tenía el molino y el batero ajá ahí está y el padre de Walter los moteros y todo eso exactamente bueno quedó quedó muy bien ahí está bueno qué fue lo que le hiciste a este auto Enrique lo que le hice a este auto eso fue un cambio de árbol y de engranaje de distribución eso en cuanto a la mecánica a la mecánica y después no le revisé todo freno, bolillero ¿y cómo estaba eso? no, no algunas cositas algún pequeño desgaste sí pero había que cambiar algún retene cosita poca vemos un tapizado de cuero que es o no es el original no, no es cuero no es cuero suela suela como venía original el tapizado claro o sea que tuviste que moverte para conseguir esa parte original eso me hizo todo de ardilla de ardilla le mandamos un saludo a la ardilla muy buen trabajo 20 años ahí está las 4 le puse hace poquito son nuevas estas gomas son nuevas le puse las gomas nuevas las 4 nuevas bueno hoy valen 13.000 pesos cada cubierta y ahí espectacular bueno quiero quiero que nos arrimemos al auto quiero que que vayamos hasta el auto y y me muestres hablamos un poquito de la parte del motor vos que que entendés más que yo tiene los ganchos tiene todo original esto no acá esta llavecita no porque se rompió bueno le puse esta porque por ahí se rebalza el carburador y bueno viste lo demás que la gente está viendo en este momento es todo original todo original la paleta ventilador dos paletas distribuidor todo original perfecto como se llama esta parte esto es el guardabarro el guardabarro donde empieza bueno a ver y empieza desde ahí todo hasta acá ahí termina el guardabarro todo esto ahí termina el guardabarro acá se enganchaban las cortinas acá van las cortinas y venían enganchadas acá y acá se ponían las manijas son originales las manijas son originales sí señor ahí está a ver vamos a la rueda de auxilio quiero que me hables de la rueda de auxilio miren los tacos originales esto esto que ustedes están viendo aquí es la rueda original sigamos bueno te voy a preguntar las tuercas que está viendo las tuercas que está viendo la gente son originales o sea estamos hablando de las que trajo de fábrica sí señor soy de fábrica esto es joya mirá el símbolo es original todo original todo original muy bien qué joyita qué maravilla y de la manera en que Marcos le va sacando información al entrevistar fantástico sí felicitaciones a Marcos y aparte cómo lo mostró en detalle al auto pensar que con estos autos contento con estos autos allá por el año 30 se hacían viajes uno parece hoy en día imposible de ir en este auto por ejemplo en un forá a Paraná pero antes había que hacerlo quizás no demoraba lo que demorás y en camino de tierra no existía el asfalto no existía nada de todo eso en camino de tierra increíble bueno vamos a entonces a cambiar de tema porque vamos a proponerles hablar algo de un término que muchas veces hemos escuchado a decir verdad y no sé si en el caso tuyo pero en el caso mío no sé de qué se trata la medicina orto-molecular si lo hemos escuchado más por televisión lo hemos escuchado más por ahí de algunas artistas o de algunos artistas que hablan mucho de medicina orto-molecular pero en sí en qué consisten bien bien nunca nunca supe nuestro entrevistado es médico no reside en nuestra ciudad está por cuestiones familiares acompañando a su padre que es muy conocido en nuestra ciudad tradición de Chajarí para aquellos que conocen los locros de Pedroelo González Pedroelo González Pedroelo González lo bancó con locros y esta es una historia también muy entrañable los estudios de Sergio el doctor Sergio González que actualmente reside en Vera provincia de Santa Fe y que dentro de la rama de la medicina también se ha especializado en la medicina orto-molecular por razones familiares está en estos días aquí en la ciudad de Chajarí nos pareció válido por entrevistarlo Sergio ¿qué tal? ¿cómo le va? Néstor Coglieri José Luis Zapata lo saludamos ¿cómo anda? ¿cómo le va? hola chicos buenos días ¿cómo le va? un gusto estar con ustedes y un gusto escucharlos y felicitaciones por el programa de Sol a Sol a vos José Luis y a Néstor y a todos los integrantes Sergio contanos sos es médico oriundo de Chajarí actualmente estás residiendo en Vera Santa Fe transitoriamente estás aquí en Chajarí en estos días sí yo soy médico especialista en medicina general y especialista en neumonología es decir en vías respiratorias que estoy residiendo en Vera hace 32 años y que hace una década más o menos he abrazado esto nuevo para nosotros de la medicina ortomolecular y también medicina biológica y verdaderamente que me está dando muy buenas satisfacciones y con un agradecimiento total de los pacientes que hacen esta terapia ¿cómo nos definirías la medicina ortomolecular en lenguaje simple común no en un lenguaje técnico? en el lenguaje más simple que trato de serlo es equilibrio de las moléculas ¿qué son las moléculas? son parte importante de las células es decir Linus Pauling ya por los años 60 que es el padre de la vitamina C que es el que descubrió todos los beneficios que son cuantiosos luego si tenemos tiempo se los digo él vio que la célula se enferma porque hay un desequilibrio de tipo molecular y donde actúan los radicales libres es decir donde actúan las sustancias que oxidan a la célula y la llevan luego a la muerte de la misma y eso ocasiona muerte de célula muerte de tejido con la aparición de las enfermedades crónicas que pueden ser crónicas degenerativas desde el punto de vista articular artrosis osteoartrosis artritis enfermedades cardiovasculares enfermedades del sistema nervioso central como el Alzheimer o el Parkinson la demencia enfermedades de endócrinas como la diabetes del adulto la diabetes mellitus tipo 2 el hipotiroidismo enfermedades de las fibromialgias es decir hasta llegar a enfermedades neoplásicas es decir porque la destrucción celular sigue progresando si no se le hace un tratamiento adecuado con antioxidantes entonces el cuerpo entra a deteriorarse y entrar en un proceso de envejecimiento precoz que también es parte de esta medicina ortomolecular que es el tratamiento IT-ACE o anti-envejecimiento anti-edad exactamente lo que conocíamos Sergio nosotros particularmente era escuchar la Moria Casan por ejemplo hablar con el famoso tratamiento ortomolecular pero esa específicamente porque tiene un costado que tiene que ver mucho con la salud pero ella hablaba del anti-ACE o del rejuvenecimiento específicamente claro claro no es que con la medicina ortomolecular se encontró la fuente de la eterna juventud porque eso es una mentira total sino que con la medicina ortomolecular no sola tampoco porque no es mágica asociado a una muy buena alimentación a eliminar los hábitos tóxicos como cigarrillo o alcohol evitar el sedentarismo es decir es un sinfín de cosas más la medicina ortomolecular lleva a que las enfermedades crónicas de la etapa adulta no aparezcan o aparezcan muy tardíamente para dar una sobrevida y un bienestar al paciente más grande claro perfecto y como llegan digamos los pacientes al consultorio motivados por esto por hacer una suerte de prevención de la salud doctor primero José lo vienen con un signo de interrogación grande como una casa donde tenemos que explicar en las primeras consultas de qué se trata esta medicina donde es una medicina que no tiene contraindicaciones donde es una medicina donde utilizamos compuestos vitamínicos y oligoelementos es decir usamos todas las vitaminas de tipo A D E K la vitamina C la vitamina B que es muy importante que cada una tiene sus efectos terapéuticos y también usamos elementos como el zinc el magnesio el manganeso el sílici que actúan ayudando coayudando a estas e impidiendo que la célula se enferme precozmente y eliminando los radicales libres es decir sacando la oxidación de nuestro organismo entonces ellos vienen antes en un primer momento ya venían con la enfermedad puesta es decir un Parkinson un Alzheimer una diabetes del adulto una osteoporosis una artrosis y hoy ya al conocer la enfermedad allá en mi zona donde yo ejerzo la profesión ya vienen para prevenir y el por qué les digo esto chicos porque la vejez comienza cuando dejamos de crecer cuando dejamos de crecer a los 24 años es decir a partir de los 24 años empieza en forma paulatina y sin que nos demos cuenta el proceso de envejecimiento y a partir de los 30 años de edad viene la declinación de las hormonas que hay muchas teorías en las cuales el envejecimiento se debe a la declinación de las hormonas en el caso de las mujeres progesterona estrógeno testosterona en el hombre entonces empiezan todos los achaques digamos y por eso hoy se dice que la medicina ortomolecular como preventiva se tendría que empezar a dar a partir de los 30 años de edad bueno doctor acá tenemos un artista joven que tiene 17 años así que está feliz de escucharte diciendo que a los 24 va a comenzar la vejez tiene 17 recién así que él está a pleno en su juventud y el tratamiento doctor digamos cómo se aplica esto vía digamos oral cómo se aplica muy buena tu pregunta muy buena tu pregunta porque hay muchas formas de hacerlo vía oral se puede hacer inyectable vía intramulcular y se puede hacer vía intravenosa y lo que se llama la quelación ortomolecular la quelación ortomolecular es la introducción de sustancias dentro de nuestro organismo no desconocidas obvio sustancias farmacéuticamente comprobadas su eficacia que van al sistema torrente circulatorio a captar todos los tóxicos y radicales libres que hay y los elimina ya una vez que hacemos la quelación a partir de las 24 horas que quelamos al paciente empieza a eliminar los tóxicos del organismo por ejemplo utilizamos mucho en la intoxicación por mestales pesados como el plomo el cobre también la intoxicación por hierro que lleva a enfermedades hepáticas y a cirrosis hepáticas por hierro en aquellos pacientes por ejemplo que tienen muchas transfusiones de sangre tiene que recibir una quelación porque si no después va a ser enfermedades hepáticas crónicas debido a los depósitos de hierro en el hígado pero también se hacen quelaciones antiedad el suero antiedad que se conocía antes con la doctora Aslan ¿se acuerdan? claro en los años ¿sí? sí, sí Sergio ¿son medicamentos costosos? y mirá José yo siempre digo cuando me preguntan esto no son baratos no son baratos pero tampoco es lo caro que te va a salir luego enfrentar una enfermedad que con esto lo podemos prevenir porque el costo de una enfermedad crónica con el deterioro neurológico y deterioro de todo el cuerpo que lleva al paciente y también a la destrucción a veces hasta familiar porque un paciente con todas estas patologías lamentablemente arrastra a sus seres queridos también entonces el otro día no sé que fue medio una un comentario desafortunado no recuerdo de qué político donde decía que más o menos decía que el paciente anciano el adulto mayor cuando llegaba a cierta edad que ya estaba jubilado que era una carga para el estado es un 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 concepto muy erróneo ¿por qué? porque los estados desarrollados al adulto mayor lo tienen en la punta y donde le dan una calidad y un bienestar de vida óptimo como ¿qué les quiero explicar con esto? con esto implementaron una muy buena medicina para prevenir estas enfermedades y que el adulto mayor no sea un costo para la salud muy por el contrario al prevenir están buscando el abaratamiento de costo el abaratamiento de los gastos farmacéuticos y de las internaciones clínicas o hospitalarias exacto bueno Sergio agradecidos infinitamente la verdad quedaría para hablar muchísimo más el tema un montón de preguntas no va a ser la última vez que te entrevistemos seguramente lo tratamos de usted y por momentos de Che porque lo conocemos de toda la vida como vecino de la ciudad de Chajar y no Sergio déjanos algún teléfono no sé página de Facebook Instagram lo que tengas si hay gente por ahí interesada en conocer más de lo tuyo por favor yo primero les voy a agradecer sí he hablado un 1% porque de biológica no tocamos nada pero en otras oportunidades yo estoy totalmente a disposición de ustedes chicos porque el programa es un muy buen programa muy informativo y formativo este y estoy orgulloso y muy contento de que ustedes me hayan invitado así que yo lo que les voy a decir es que al paciente hay que verlo como un todo y no como la suma de sus partes es decir el concepto que antes se decía que un paciente sano es un paciente que tiene ausencia de enfermedades es erróneo es decir es el completo bienestar físico psíquico social y espiritual y por eso estoy de acuerdo cuando el coaching hablaba del ser es decir no hemos olvidado de esa parte más importante del paciente creyendo que solamente era ausencia de enfermedades por eso chicos yo le agradezco infinitamente y tendríamos para hablar horas ¿cómo te pueden localizar a alguien que quiera contactarse contigo Sergio? ahora yo te lo paso ahora yo te lo yo te paso a vos para que después lo puedas informar porque en este momento no recuerdo yo no recuerdo ni el no tenés 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 soy de la de la antigua de la vieja guardia de la vieja guardia bueno gracias Sergio listo querido gracias a ustedes muchas gracias bueno el doctor Sergio González exactamente médico oriundo de Chajarí que reciente en Vera Santa Fe que transitoriamente se encuentra en nuestra zona me quedaron 100 preguntas para hacerte yo le quería hacer un montón de preguntas como vas al consultorio y le decís hola doctor vengo por y se me ocurre que le preguntaría pero bueno la próxima bueno nos tenemos que ir ya estamos sobre las 11 de la mañana pedimos disculpas a nuestros colegas que toman la continuidad de esta propuesta estamos hablando de la gente de No Goya de Nelson Lalanda y María La Silva creo que de eso se trata nosotros nos vamos con la música por supuesto nos vamos a los chicos entonces de No Goya le mandamos un gran saludo con Juanse Insaurralde un joven valor de la ciudad de Chajarí que promete y canta muy bien lo invitamos a escuchar su cuarto tema Juanse muchas gracias por haber dispuesto tu tiempo éxitos muchas gracias a ustedes y saludo a los televidentes cerramos con vos dale gracias ahora voy a interpretar muchachos de papel de Espineta muchachos de papel muchachos de pequeños pies no corras más quédate hasta el alba sueño un sueño despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba al sol suba al sol muchacha piel de rayón ¿a dónde vas? tu tiempo soy tu tiempo soy y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robará un color y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robará un color muchacha muchacha voz de gorrión ¿a dónde vas? quédate hasta el día muchacha pecho de miel no corras más quédate hasta el día duermo un poco duermo un poco y entre tanto construiré un cantillo con tu vientre hasta que el sol muchacha te haga reír hasta llorar hasta llorar y no hables más y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robará un color y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robará un color lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Voy a volver algún día Quiero volver algún día